¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Vamos a continuar hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que iniciamos en el programa anterior. Dijimos que en este capítulo Jesús levanta de los muertos a Lázaro en Betania. Y notamos que el capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. Ahora todos sabían acerca de María la que había ungido los pies de Jesús con nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía llena el mundo. Jesús dijo que lo que ella había hecho sería recordado dondequiera que fuera predicado el Evangelio. Podríamos decir también que esta era la aldea de María, pero que la casa era de Marta. Porque, como quizá usted recordará, una de las visitas que Jesús hizo a la casa de esta familia, Marta se había afanado y se había turbado con muchas cosas para tratar de servir al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de él era mucho mejor que el afanarse y turbarse con el servicio. Bien, continuamos hoy leyendo el versículo 3 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Las hermanas son humildes y no le hacen ninguna súplica, ninguna demanda, ninguna crítica. Simplemente le cuentan a Jesús su problema y dejan que Él decida lo que va a hacer. Tantas veces en la oración hemos escuchado a tantas personas prácticamente demandarle al Señor que sane al enfermo. Amigo oyente, Dios no es un mozo para hacer nuestras diligencias, ni es nuestro sirviente, ni alguien que sirve para llevar las maletas. Él no hace las cosas así. Ahora, ellas conocen a su Señor. Señor le dicen, «He aquí el que amas, está enfermo». Ahora, note usted que dice, «El que amas», es decir, «Lázaro es amado por el Salvador». El apóstol Pablo también pudo decir que Jesús le amaba. Juan se llama el discípulo al cual Jesús amaba. También el apóstol Pedro declaró que Jesús le amaba. Y a propósito, «Le ama a usted también, y me ama a mí también». Cualquiera que sea un hijo de Dios es alguien a quien Jesús ama. Continuemos ahora con el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hay algunos que dicen que uno nunca debe estar enfermo. ¿Se incluye acaso la enfermedad en la voluntad de Dios? Ojalá que Lázaro estuviera aquí para hablarnos en cuanto a eso. La enfermedad no es ni nunca ha sido indicio de que Dios no le ama, amigo oyente. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 leemos, «Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor, o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos». No le es posible a usted, amigo oyente, saber por medio de las circunstancias de algún hombre si Dios le ama o no. No tiene ningún derecho a juzgar. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, «Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones». Jesús amaba a Lázaro cuando estaba enfermo, y no sólo eso, sino que como lo veremos más adelante, también dejará que Lázaro muera, pero aun así Jesús le amaba. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de San Juan. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús le ama a usted, amigo oyente, cuando está enfermo. Le ama cuando se encuentra bien de salud. Le ama en todo tiempo, y usted no puede impedir que le ame. Sí puede preguntar por qué es que Él permite que ciertas cosas le pasen, y francamente no sabemos el por qué. Pero sí sabemos que le ama. Le ama ya sea usted cristiano o no lo sea. Usted no puede impedir que le ame, pero sí le es posible a usted poner obstáculos que impidan que el amor de Dios le favorezca. No se puede impedir brillar el sol, pero sí puede uno ocultarse de la luz del sol. Debido a que es un hecho que Él nos ama, debemos acercarnos confiadamente para presentarle nuestros problemas. Ahora, confiadamente quiere decir con la libertad de palabra, el abrirle el corazón a Él. No significa que nuestras peticiones sean demandas. Estas pruebas de nuestra fe nos obligan a postrarnos sobre nuestras rodillas. Moisés clamó al Señor. Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores asirios y las extendió delante del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le dieron las nuevas de que Juan había sido decapitado. María, la que lloró, le dijo a Jesús al lado de la tumba que estaba llorando porque no podía hallar el cuerpo de su Señor. Amigo oyente, es allí en el oscuro valle, aun en el valle de sombra de muerte, donde debemos aprender a confiar en Él. Las pruebas nos enseñan que nos es posible descansar en Él. Nos enseñan que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Tenemos que mirar más allá de las lágrimas, las tristezas y las pruebas de la vida, y ver que Dios tiene un propósito en todo lo que permite que nos ocurra. El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús permite que esto pase para que Dios reciba la gloria. Tenemos que aprender que nosotros no somos el centro del universo. Tampoco lo es nuestro hogar, ni nuestra iglesia, ni nuestro pueblo. El centro de dirección de todo está en el cielo, y todo ocurre para Su gloria. Nada nos pasará sin el permiso de Dios, y si Él permite que ocurra, será para Su gloria. Ahora deseamos que usted se fije que el Señor amaba a Marta. A veces nos portamos muy mal con Marta y la criticamos mucho. Muchos de los comentarios bíblicos que se han escrito no le han tratado con mucha bondad. Es verdad que ella se afanó con mucho servicio y que, en una ocasión, ella no escogió la buena parte, pero eso no impidió que nuestro Señor le amara. Ahora, ¿le parece a usted cruel que Jesús dejara morir a Lázaro? Pues bien, hay aquí un mensaje para nosotros. El Señor Jesús no se guiaba por sentimentalismos, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. El sentimentalismo humano le habría impulsado a ir enseguida, pero Él las amaba, y por tanto dice este pasaje que se quedó en el lugar donde estaba aún dos días. Ahora, ¿recuerda usted que en el pasado hemos dicho que la ofrenda de alimento era una descripción de Cristo? Pero había dos cosas que eran excluidas de esta ofrenda. Una de ellas era la levadura, que en la Biblia simboliza la maldad. La otra era la miel, la cual habla de la leche de la bondad humana, el sentimentalismo humano. Jesús nunca se dejó guiar por un mero sentimentalismo. Eso es lo que produce personas malcriadas. Y es por eso, por el sentimentalismo, que los padres echan a perder a sus hijos. Jesús siempre fue guiado por el amor, y ese amor siempre estuvo interesado en el bien del individuo y en la gloria de Dios. Veamos ahora los versículos siete y ocho de este capítulo once de San Juan. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» No pierda usted de vista, amigo oyente, esas palabras, «otra vez». Jesús había estado allí, y le habían obligado a apartarse. Ahora regresa, y esta vez Jesús va con sus discípulos a la zona peligrosa. Continuemos con los versículos nueve y diez de este capítulo once de Juan. Respondió Jesús, «¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él». Hay doce horas en el día, y eso no puede cambiar. El Padre ha dado al Hijo una obra que hacer, y nada le puede impedir que la haga. Hay aquí un gran principio. Dios le ha dado a cada hombre una obra principal para cumplir en su vida. Y a usted, amigo oyente, no le será posible extender esa labor ni siquiera un día más, como tampoco le será posible impedir que el sol se ponga en la tarde. Pero por otra parte, gracias a Dios, usted permanece categóricamente invulnerable hasta que su obra esté cumplida. Nadie le puede tocar, ni a un Satanás le puede tocar. El peligro se encuentra en no seguir a Jesús. Entonces uno queda en tinieblas porque Él es la luz del mundo. Usted podrá entrar en una zona peligrosa con Él y no le tocarán. Terminará su obra. Pero si se queda allí afuera en las tinieblas, si anda en tinieblas, entonces tropezará. Ha habido muerte en Betania. Y si ha de haber luz en aquella hora de tinieblas, es necesario que Jesús vaya hasta allí. Pues Él es la luz del mundo. Continuemos leyendo los versículos once hasta el quince de este capítulo once de Juan. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía. Y muchos hoy en día tampoco lo comprenden, y por tanto hallamos a quienes hablan en cuanto al sueño del alma. Amigo oyente, el sueño es para el cuerpo y nunca para el alma, y esto es verdad en cuanto al sueño físico y también en cuanto al sueño eterno. Para el creyente, como dice el apóstol Pablo en Sunda Carta a los Corintios, capítulo cinco y versículo ocho, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Jesús es llamado las primicias de aquellos que duermen. ¿Ahora significa esto que Jesús duerme en alguna parte hoy en día? Claro que no, amigo oyente. Él tiene su cuerpo glorificado. El creyente va inmediatamente para estar con el Señor, pero su cuerpo duerme hasta el día de la resurrección, y entonces será el cuerpo lo que será levantado. La muerte para el creyente es sólo un sueño para el cuerpo. ¿Tiene usted miedo de dormir? Pues no debe tenerlo, amigo oyente. El sueño es un descanso de la labor. Es el descanso que viene para la renovación y la preparación para el nuevo día que viene. Y no hay nada que sea tan bello como la palabra sueño, cuando es usada para la muerte de un creyente. El cuerpo se pone a dormir, para ser despertado por nuestro Señor. Él es el único que tiene el despertador. Él es el único que puede levantar a los muertos, y algún día Él vendrá y nos despertaremos con nuestros nuevos cuerpos. Ahora, la palabra griega para resurrección es anástasis, que significa levantarse. C. S. Lewis, aquel distinguido rector de la Universidad de Oxford, preguntó en cuanto al sueño del alma y dijo, «Si es el alma lo que se levanta, ¿cuál posición toma? Y esa es una buena pregunta. El espíritu, amigo oyente, nunca se muere ni duerme». La muerte es una realidad, una terrible realidad para el cuerpo. La muerte significa la separación y significa que el cuerpo del creyente desciende al sepulcro y duerme allí hasta que se ha levantado. Pero recuerde que la resurrección también es una realidad. Según el punto de vista humano, el hombre termina en la muerte. Aún en los hospitales hay un sentimiento de determinación en cuanto a la muerte. Los médicos trabajan hasta más no poder con un paciente, pero cuando muere, todos dejan de trabajar. La muerte llega y no hay nada más que se pueda hacer. La ciencia está imposibilitada ante la presencia de la muerte. Pero es allí precisamente donde Jesús comienza. Donde el hombre tiene que terminar, allí es donde Jesús puede comenzar. Por eso es que la resurrección es una realidad, una realidad que alienta e infunde una verdadera esperanza en cuantos creemos en ella. Cuando cierta figura de prominencia mundial, cierto personaje sobresaliente, falleció en cierto país del oriente, todos los habitantes de aquel país se lamentaban y decían, «Nuestro líder ha fallecido, ¿qué haremos?». Inmediatamente los líderes dijeron, «No lamentéis la muerte de nuestro presidente, él está muerto, pero sus ideas y sus teorías todavía viven y vivirán para siempre». En realidad aquellas palabras no pueden infundir mucha esperanza, pero era la única esperanza que tenían para ofrecer al pueblo. Y así ocurre con aquellos que no creen en la resurrección, que creen que con la muerte termina todo para el hombre. No tienen esperanza alguna. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos trece y catorce, donde leemos, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Amigo oyente, ¿quiene usted hoy esta esperanza? Bien, prosigamos nuestro estudio y leamos ahora el versículo dieciséis de este capítulo once del Evangelio según San Juan. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Tomás es uno de esos tipos pronosticadores de tristezas, ¿no cree usted? ¿Cree que va a morir con Jesús? Pero gracias a Dios que aparentemente estaba dispuesto a hacer exactamente eso, y creemos que Tomás estaba hablando en serio, al igual que Pedro, cuando prometió defender a Jesús hasta la muerte. Pero creemos que en la hora crítica le habría negado, tal como sucedió con Pedro. Es que Tomás no podría haberse mantenido fiel sólo por sus fuerzas humanas. Pedro no pudo, y nosotros tampoco podemos. Si no fuese por la gracia de Dios, todos lo haríamos igualmente. Es tan trágico oír del fracaso de algún cristiano, o de un pastor que por desaliento se aparta del púlpito. Por nuestras propias fuerzas no podemos mantenernos fieles, amigo oyente. Necesitamos confiar en Jesucristo en todo tiempo. Continuemos ahora con los versículos diecisiete hasta el diecinueve de este capítulo once de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Betania queda cerca de las puertas de Jerusalén. Muchos judíos habían caminado desde Jerusalén a Betania para estar con Marta y María. Al parecer, era una familia prominente en Betania y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Continuemos ahora con los versículos veinte al veintidós de este capítulo once de Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que Marta personifica el tipo agresivo. Es una mujer de acción. Su carácter revela una maravillosa fe, pero también una impaciencia y una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Por contraste, María estaba dispuesta a quedarse en casa. Había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Podemos ver ahora que Marta debía haberse sentado a los pies de Jesús un poquito más. Ella dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios. Marta, ¿no te das cuenta de que Él es Dios? Él es Dios manifestado en carne. Ha estado en tu casa y le has preparado comida, le has servido bizcochos. Pero ella no se daba cuenta de que Él era Dios. ¡Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos pasar un rato a los pies del Señor Jesús! ¡Cuánto necesitamos oír Sus palabras! Continuemos ahora con los versículos veintitrés al veintiséis. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta creía en una resurrección, pero escuche, se requiere menos fe para creer que en algún día futuro recibiremos los cuerpos glorificados, que para descansar ahora, en la seguridad de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es más fácil creer que el Señor viene y que los muertos serán levantados, que creer que mañana puedo vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que se lamentan, diciéndoles, Bueno, algún día pronto verás a tu ser querido. Bueno, eso no requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir, Acabo de perder a mi ser querido, pero estoy consolado en la seguridad, en la certeza de que Dios está conmigo y que Él hace bien todas las cosas. Amigo oyente, Marta sabía por el Antiguo Testamento que habría una resurrección de los muertos. Pero no creía que Jesús le podría ayudar allí mismo en ese momento. Jesús le dice, Marta, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Si tenemos a Jesús, amigo oyente, tenemos la vida. El que cree en mí, dice él, aunque esté muerto, vivirá. Luego él mira al futuro y dice que el que ha confiado en Él nunca morirá. La vida comienza en el momento en que una persona acepta al Salvador. De modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca será separado de Dios. Luego Jesús hace la pregunta, ¿crees esto? Le dijo en el versículo veintisiete. Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta da la misma confesión que dio Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Continuemos ahora con los versículos veintiocho al treinta y uno. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta a su hermana, diciéndole en secreto, El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa, y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, Va al sepulcro, a llorar allí. Marta había entrado en la casa y en secreto había hablado a María informándole de la llegada de Jesús. Pero Dios gobernará esto. Todos entonces se dirigen al cementerio sin saber que, si María había salido, era para recibir a Jesús. Y bien aquí, amigo oyente, vamos a detenernos hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos a usted una vida llena de las bendiciones del Señor. Este programa es producido por Radio Transmundial.